No le enseñes a tu pareja a ser pareja, así de fácil, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, no les enseñes a ser novios, novias, esposos, esposas, jamás les pidas que te presuman, jamás le digas oye mi amor, ¿por qué nunca subes una foto con nosotros? Oye mi vida, ¿no te gustaría publicar algo de nosotros? No se lo pidas, jamás, no le pidas que te mande mensajes de texto, no le pidas que te llame, no le pidas que te escriba los buenos días o las buenas noches, no le pidas nada de eso, no le pidas que se preocupe por ti, no le pidas que te traiga flores, que sea detallista, no le pidas que te trate bien, que te valore, que te quiera, que te haga su prioridad, no le pidas que planifique las fechas, básicamente lo que te estoy diciendo es no ruegues por amor, no ruegues por migajas, porque la persona adecuada simplemente está dispuesta a hacer cualquier cosa por ti, así de simple. Muchas veces bajamos nuestra propia autoestima queriendo que alguien sea nuestra pareja, aunque esa persona no quiere exactamente lo mismo, por circunstancias de la vida, no sabemos cuáles, buenas, malas, lo que sea, decidieron tener una relación, pero hay veces que las personas no están listas, ni preparadas, ni desean, ni quieren una relación, y de momento lo aceptan porque se sintieron presionados, presionadas, porque pues ya era lo que tocaba, porque era lo que seguía, dicen por ahí, ¿no? Pero realmente no se sienten a gusto, no son felices, entonces no forces, así de simple, no tienes que estarle enseñando a tu pareja cómo ser pareja, no tienes por qué decirle, no, mira, ¿qué te parece si tú me escribes los de la mañana y yo te escribo en la noche? ¿qué te parece si tú subes una foto de nosotros y yo te comento? ¿qué te parece? Nada, no pidas eso, no pidas jamás que alguien haga algo por ti, y mucho menos no pidas que alguien haga algo por ti cuando tú eres incapaz de hacer eso por esa persona. Evidentemente no hay una escuela para ser novios o novias ideales, no hay una escuela para esposos o para esposas perfectas, no hay, pues es como ser papá, como ser mamá, pues te agarra así como y órale, como puedas. No somos perfectos, pero sí se notan las ganas, ¿eh? Eso sí te lo garantizo. No somos perfectos, pero se ve donde hay ganas. Es como el empleado que entra a un nuevo trabajo y que a lo mejor no conoce mucho del oficio, pero que ves que le echa un montón de ganas y dices, bueno, puede aprender, ¿no? ¿Y qué diferencia de aquel que aunque tenga la experiencia, tiene la flojera para hacerlo? Y dicen, no, se nota, las ganas se notan. Cuando una persona quiere ser tu pareja, se nota, te vuelve su prioridad, te brinda muchísima atención, apoyo incondicional, te cuida, está contigo en tus peores momentos y en los mejores también, para celebrar tus victorias y para apoyarte en tus derrotas. A una persona que quiere estar contigo, no le tienes que estar diciendo, oye amor, ¿y si haces esto por mí? Oye mi vida, ¿y si me das un poquito más de atención? Oye mi... No, de verdad no necesitas hacerlo. Eso se se siente, se percibe, se nota. Así que no le enseñes o no trates de enseñarle. Porque hay mucha gente que cree, no, es que igual si yo le digo, ¿cómo? Es que no sabe, es que nunca había tenido novio, es que nunca había tenido novio, no es cierto. También hay mucha gente que nunca se había casado y no por eso significa que sean malos esposos o malas esposas. Simplemente son ganas y las ganas se notan, así de simple. No estés rogando por nada ni por nadie. Oye, si te quieren, qué bueno, y si no te quieren, vámonos, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? El chiste es la honestidad. Si de verdad tú ya no quieres estar con esa persona, ¿qué te cuesta fajarte bien los pantalones y decir, ¿sabes qué? La estoy regando, no estoy feliz aquí, no estoy a gusto, mejor adiós. Pero tú, tú no pierdas el tiempo desgastándote en enseñar a ser pareja. No le enseñes a tu pareja cómo ser pareja. No le pidas que te presuma, que te mande mensajitos, que se preocupe por ti. Porque créeme, la persona adecuada hará cualquier cosa que esté a su alcance y hasta lo que no, por ti.